Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Medita Conciencia. En esta oportunidad te voy a estar leyendo un relato de Indra Devi sobre los dolores de cabeza. Y comienza así. Uno de mis alumnos, que era un oficial danés destacado en China, había venido sufriendo de manera crónica gravísimos dolores de cabeza. Y se alivió los cuatro meses de estar practicando los ejercicios de yoga. Aquí cito sus propias palabras. Durante cuarenta años he sufrido horribles dolores de cabeza, y he hecho todo lo posible, a lo largo de estos años, por dar con la clave de este tormento. Averiguar su causa y ponerle remedio. Pero fue en vano mi estudio personal, los dictámenes de los distintos doctores y especialistas con quienes consulté, y los diferentes tratamientos que seguí. Todo ello no me sirvió para nada. Con seis semanas de prácticas asiduas del yoga, no se puede desarraigar completamente de un organismo como el mío. Tan averiado desde antiguo, el estado de intoxicación profunda que motivaba mis dolores de cabeza. Pero quiero dejar constancia aquí de que estoy profundamente agradecido de haber encontrado, después de tanto tiempo, a alguien que me ha situado en lo que yo estimo que es el camino seguro y derecho hacia la salud. Desde que vengo practicando sus ejercicios y siguiendo fielmente los consejos que me ha dado en relación con la dieta y otros aspectos de la forma de ver y considerar la vida, he experimentado una gran mejoría en mi condición general y me he venido sintiendo cada día mejor, lo mismo física que mentalmente, en toda la extensión de la palabra. Las pocas jaquecas que he tenido durante el periodo a que me refiero han sido muchos menos severas y ya no me han producido ansiedad alguna. Estoy seguro que muy pronto pertenecerán totalmente al pasado. ¿Cómo consiguió este hombre eliminar sus crónicas cefalalgias? En primer lugar, practicó diariamente los ejercicios del yoga y la postura parada de cabeza. Hasta dos veces al día. Después, durante seis semanas, estuvo observando una dieta rigurosa, de la que se excluía la carne, el pescado, el azúcar blanco, el almidón, especialmente la harina blanca, toda clase de licores, el café, el té y el tabaco. Comía frutas frescas, fresas, moras, grosellas, ensaladas, vegetales crudos y cocidos, así como sus jugos, nueces, miel, yogur, requesón y otros productos derivados de la leche. Bebía té de hierbabuena, café cereal y leche. Se acostumbró además a comer despacio y a masticar bien el alimento. El resultado fue que no solo consiguió liberarse de sus dolores de cabeza y de las úlceras de estómago que padecía, sino que también acabó para siempre.